Vamos, Germán, yo no voy a asistir porque tengo compromisos ya adquiridos previamente. Esa manifestación, vamos, yo no la veo contra Pedro Sánchez, o sea, como usted me lo dice, de una manera clara. Yo creo que es una manifestación en defensa de la integridad territorial de España y en defensa de unas figuras penales que son fundamentales en nuestro país. Desgraciadamente, hay una parte de nuestro país, una parte no de la sociedad de nuestro país, pero una parte de partidos políticos de nuestro país que quieren romper el marco constitucional y quieren romper un marco de convivencia. Y frente a ese marco de convivencia necesitamos instrumentos poderosos en el Código Penal. Fruto de los acuerdos del señor Sánchez con los independentistas, se ha hecho una modificación penal que ha sorprendido a propios y a extraños, entre ellos a muchos miembros del Partido Socialista, que ha sido que el Código Penal se ha rebajado de manera notable en beneficio precisamente de aquellos que dieron un golpe de Estado contra la Constitución. Se han sacado de la cárcel y ahora las figuras penales han quedado reducidas. Eso ha generado una reacción de muchos militantes y dirigentes socialistas, no voy a recordarlos hoy aquí, 12 o 13 dirigentes que han manifestado su posición contraria y de una parte importante de la sociedad. Y esa es la que se manifiesta el sábado. Por tanto, máximo respeto, como siempre, a cualquiera que quiera expresar públicamente su discrepancia, como la respeto también la hacen contra este Gobierno. Y el Partido Popular, ya saben ustedes, que estará en esa manifestación, como ya ha quedado de manifiesto.